Por cierto, los profesores se quejan de que están siendo presionados para que hagan un aprobado general. CESIF denuncia que les piden mucho papel a los docentes para justificar los suspensos. Recuerden que en abril el Ministerio de Educación recomendó que excepcionalmente se dejase pasar a alumnos, a todos los alumnos, más o menos, aunque no aprobasen todas.